Hubo una buena afluencia de público, mucho turista en San Gil, pudimos observar que los hoteles tuvieron el cupo, si no total, por lo menos en un 95%. Estamos contentos porque día a día San Gil se ha venido posicionando más y más como un destino turístico en Colombia y lo hemos podido observar en los últimos puentes que nos ha llegado incluso mucho turista en tiempo de temporada baja.